Hola a todos, hoy vamos a ver cómo hacer este lindo Ongo en Blender 4.0. Comenzamos agregando una esfera. Luego, vamos a modo edición y activamos la opción edición proporcional de objetos y activamos la opción de rayos X. Y seleccionamos estos vértices y vamos a llevarlo hacia arriba. Ahora, vamos a modificador y agregamos subdivisión. Y cambiamos los valores a 4 y aplicamos. Ahora, agregamos una esfera y lo escalamos un poco. Y lo movemos por acá arriba. Luego, vamos a modo edición y activamos la opción edición proporcional de objetos y activamos la opción de rayos X. Seleccionamos esta parte de vértices y lo llevamos hacia arriba. Luego, vamos a agregar el modificador subdivisión y cambiamos el valor a 3 y aplicamos. Ahora, vamos a hacer los brazos. Para eso, vamos a agregar un cubo y vamos a agregar el modificador subdivisión y cambiamos el valor a 3 y lo movemos hacia un costado. Vamos a modo de edición y seleccionamos estos vértices y movemos por acá. Y agregamos dos cortes por acá en el centro. Luego, escalamos un poco y lo movemos por acá. Y lo rotamos un poco y aplicamos el modificador. Luego, vamos a agregar el modificador mirror. Vamos a la opción axis y cambiamos ahí. Vamos a la opción mirror object y seleccionamos esta esfera. Ahora, vamos a hacer los pies. Para eso, vamos a desactivar el mirror y duplicamos el brazo. Y lo llevamos por acá abajo. Después, activamos el modificador mirror. Ahora, vamos a agregar un cubo y lo llevamos hacia un costado. Luego, agregamos el modificador subdivisión y cambiamos el valor a 3. Vamos a modo de edición, activamos el modo rayos X, seleccionamos estos vértices y los llevamos hacia arriba. Y activamos el modificador. Y escalamos un poco la esfera. Luego, vamos a la opción snap base y seleccionamos face project. Y activamos la opción align rotation. Después, vamos a la opción set origen y seleccionamos geometry, to origen. Vamos a moverlo por acá y vamos a duplicarlo. Ahora, vamos a hacer el ojo. Para eso, vamos a duplicar uno de las esferas de acá arriba y lo vamos a llevar por acá abajo. Y lo vamos a escalar un poco. Luego, vamos a agregar el modificador mirror. Vamos a la opción axis y cambiamos ahí. Vamos a la opción mirror object y seleccionamos esta esfera. Vamos a duplicar para hacer las pupilas y vamos a moverlo por acá. Ahora, vamos a hacer la boca. Para eso, vamos a agregar una curva PASS. Activamos la opción snap base. Escalamos la curva. Y eliminamos este vértice. Luego, seleccionamos este vértice y lo movemos hacia abajo. Luego, vamos a la opción curva. Y nos dirigimos a la opción geometry. Vamos a bebal, a la opción depth y cambiamos el valor a 0,08. Ahora, vamos a colocarle color. Entonces, vamos a seleccionar esta esfera. Vamos a dirigirnos a material y creamos un nuevo material. Vamos a color base y elegimos el color rojo. Luego, seleccionamos los lunares de acá. Creamos un nuevo material. Vamos a color base y elegimos el color blanco. Después, seleccionamos las pupilas, creamos un nuevo material. Y vamos a color base y elegimos el color negro. Vamos a la opción roughness y cambiamos el valor a 0. Ahora, seleccionamos la boca. Y creamos un nuevo material. Vamos a color base y elegimos el color marrón oscuro. Luego, elegimos el ojo. Y vamos a dirigirnos a la opción de al lado de new y seleccionamos el color blanco de los lunares. Luego, seleccionamos el cuerpo. Creamos un nuevo material. Y vamos a color base y elegimos el color rosado. Después, elegimos los brazos. Y vamos a dirigirnos a la opción de al lado de new y seleccionamos el color del cuerpo. Y hacemos lo mismo con los pies. Ahora, vamos a crear la escena. Para eso, vamos a agregar un plano. Y escalamos un poco. Luego, vamos a seleccionar el cuerpo del onjito y agregamos luces con camara. Después, vamos a seleccionar el plano. Vamos a modo de edición y seleccionamos estos dos vértices. Lo extruimos hacia arriba. Y lo biseliamos presionando control más V. Y vamos a dirigirnos a material. Creamos un nuevo material. Y vamos a color base y elegimos el color morado. Vamos a la opción rognes y cambiamos a mill. Luego, vamos a la opción render y seleccionamos sales. Y así se vería en el render. Ahora, vamos a renderizar. Para eso, vamos a la opción render. Max Samples y cambiamos a 100. Y vamos a hacer clic en render imagen. Y ahí ya nos estaría renderizando. Y este es el resultado. Espero que les haya gustado el tutorial. Y si es así, déjanos un buen like. Y si querés más videos como este, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!